La palabra la senadora Kenia López Rabadán por dos minutos y medio. Sin duda hoy es uno de los peores días que como legisladores habremos de vivir, compañeras y compañeros. Estamos en un país en donde en 2019 hubo mil seis víctimas de feminicidio, más dos mil ochocientas diecinueve víctimas de homicidio aquí en México. En ese primer año de la Cuarta Transformación se asesinaron a más de tres mil ochocientas mujeres. No puede haber una transformación de este país con esas cifras. Más de diez mujeres asesinadas diariamente. Hoy hablamos de Fátima, una pequeña niña de siete años. La semana pasada hablamos de Ingrid, una mujer que fue lacerantemente asesinada. Antes hablamos de Abril, aquel caso en donde no le hicieron reclasificar el delito a feminicidio. Es sin duda uno de los peores temas que como legisladores hemos tenido que abordar. Quiero darles algunas cifras. En 2019 el Secretariado Ejecutivo, dentro de las diez entidades con mayor número de feminicidios, la tercera es la Ciudad de México. La tercera peor ciudad para vivir para una mujer es esta, la Ciudad de México. Por eso desde aquí le decimos a la jefa de gobierno, ahorita sí, señora Sheinbaum, ahorita sí se tiene que poner a trabajar y dar resultados. Urge un gobierno federal con visión feminista. Este gobierno no la tiene. Destruyó las estancias infantiles en donde todas y todos sabemos que los más beneficiados eran los niños y las mujeres. Destruyó los albergues para mujeres, destruyó Prospera, destruyó el Seguro Popular. Urge un gobierno que quiera transformar a este país con una visión de mujeres. Y solamente para concluir, desde aquí le decimos al presidente de la República, deje de preocuparse por las puertas del Palacio Nacional y mejor preocúpese por las 63 millones de mujeres que hoy nos sentimos inseguras bajo su gobierno. Nosotras, nosotros, todos merecemos vivir en un país seguro y en paz. A todas las mujeres de este país les decimos, nos queremos vivas, nos queremos todas. Muchísimas gracias, presidente.